La verdad, Pipi, un grande, un grande, la verdad es el ídolo máximo que conocimos. Yo creo que es el ídolo más grande de la historia de San Lorenzo, más allá de la corta edad, tengo 20 años, pero lo que respecta a mi edad, lo que yo vi, los videos de otros jugadores, más allá del respeto y el cariño que se le tenga, lo del Pipi es distinto. Te amamos, Pipi, te amamos, vos jugás con el corazón, jugás como un hincha, y aparte es crack. Sabemos que lo ama, que lo quiere al club de la misma manera como lo hacemos todos nosotros, y eso es lo que necesitamos. Yo al Pipi no lo conozco y lo quiero, imagínate, para mí el Pipi es el hincha de San Lorenzo con una camiseta jugando, y es todo, para San Lorenzo el Pipi es todo. Perdón, Leandro, por pensar que eras de Huracán, en realidad sos de San Lorenzo, sos uno de los máximos ídolos, en cada operación de rodillas se nos fueron 4 o 5 años de vida a cada uno de nosotros, jugás hasta los 40, te bancamos a muerte. Ojalá que puedas jugar en Boedo también, ojalá también que puedas jugar en Boedo y lo pasa. Sería un buen homenaje que pueda jugar en Boedo, pero la verdad que se lo merece, se lo merece como jugador y nosotros como hincha verlo también. Calida especial para San Lorenzo, por esto, Platea Sur, Pipi 300, gran cotillón y producción, y miren, los celulares prendidos, grabando y registrando el momento, bandera y atención, abajo del escudo dice 300, también es especial la camiseta, ahí está la ovación de la gente para su ídolo, el Pipi Romagnoli que cumple 300 partidos en San Lorenzo, por eso esta plaqueta también de Romeo, manager Matías Lamens, el presidente, y enseguida en el juego, porque a los dos minutos, pumba, traba, gana San Lorenzo, nuevamente vuelve a trabar, otra vez, el rebote nuevamente, le queda más, carga la barra de potencia y sí señores, golazo de San Lorenzo, con un poquito de suerte, vaya no, para abrir el partido tradicional, saludo de Pizzi con su familia, y acá nuevamente, el primer gol de más con la camiseta azulgrana. ¿Fue la típica, cerraste los ojos, o dijiste, lo veo agachado, le pego arriba? No, le pego fuerte, fue eso, como, viste, por ahí, tenía esa, es como que me faltaba algo, y por eso le pegué fuerte, y con esas ganas le pegué. Demoledor inicio del equipo de Juan Antonio Pizzi, si no miren, tic, tic, por la izquierda, se juntaban los habilidosos del ciclón, y hacían desastre, hasta llega Kalinsky, y después, claro, como no hay centro delantero, los envíos aéreos no prosperan. Mercier, levanta la cabeza, mira, gran pelotazo, y atención a lo que hace Piatti, tic, chiclecito hermoso, tomá, hacelo, le dice a Correa, y en 12 minutos, San Lorenzo convierte el segundo, sí, nuevamente el festejo de Pizzi con su familia, después sí, comenta con el juez de línea, pero atención a esta imagen, Mercier estaba haciendo un relevo, como suele hacerlo, parado casi como un stopper por la izquierda, después perfectamente habilitado, parte Nacho Piatti, que estaba encendidísimo, y si no, miren lo que hizo ahí, gran lujito, para darle la asistencia, Valángel del gol, a Correa, y San Lorenzo ganaba en todos los sectores, porque también presionaba, como en este caso Piatti, que lo terminan bajando, o Mercier con esa presión alta, junto a Kalinsky, el ciclón era muy superior, Belgrano debería pedir minuto, si es que se puede en el fútbol, porque estaba realmente perdido el conjunto de Sielinski, que iba por más, ahora nuevamente San Lorenzo en los pies de Romagnoli, miren lo que hace, por uno, por dos, se mete zurdazo, cruzado muy cerquita del palo izquierdo de Olave, Belgrano poco y nada, pero a los 27 de este pelotazo de Márquez, gana el picante Pereira, se duerme Gentiletti, y descuenta el conjunto cordobés, el pirata, miren cómo lo durmió ahí, con el cuerpo, buen movimiento del picante para el descuento, pero San Lorenzo se iba a seguir juntando, gran paso de Piatti, aprieta el triángulo, como en la play, buen paso en profundidad, centro de más, Correa, y atención a lo que va a hacer el once, engancha entre dos, la vuelve a pisar, pasa el daño, no pudo después con Quiroga, era un verdadero golazo, pero quería eludirse a todos, Angelito Correa, Piatti, que crecía como figura, derechazo desde afuera, bien por Olave, en dos tiempos, 36 minutos, contra para San Lorenzo, en los pies de Villalba, miren abajo, Correa y Piatti solos, dásela Tito, dásela, no hizo la personal, se termina yendo muy desviado, y claro, se llevó algún que otro insulto de sus compañeros, Gentiretti, pese al error en el gol, miren cómo sale con este gran caño, y después, de nuevo, el seis entraba en confianza con estas muy buenas salidas, Piatti se va a juntar ahora con Correa, lindo enganche, con Taquito incluido, centro, y no la pudieron soplar ahí, cuando llegaban Villalba y Zeto, tremendamente superior el local, pero segundo tiempo, 14 minutos, miren lo que va a hacer el picante, buen enganche, se escapa, patea cruzado, y Alvarado la quiere sacar, y no puede, sí señores, el Pirata encuentra el empate, 2 a 2, y a volver a empezar de cero, quiso sacarla de taco, y le terminó pegando en la zurda, un minuto y medio después, gran jugada de Nacho Piatti, lo baja él, el área Lolo, penal, dice Pitana, el Pipi venía de rara ante Boca, se hace cargo Piatti en este caso, y miren Olava en el punto del penal, pimba, 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 rompiéndolo, claro, le quería hacer una maldad al hombre de San Lorenzo, que le dice, ay, ay, pará, 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 que te vi, eh, me está rompiendo el punto del penal, bueno, hay una sonrisa de por medio, y la gente se despierta, para ser campeón hay que ganar, va Piatti, sí señores, a los 18, Nacho Piatti, el mejor de San Lorenzo, convierte el 3 a 2, y otra vez, rápido, al igual que cuando estaban 0 a 0, San Lorenzo lastima, Pizzi habla con Mercier, este se acerca a Correa, lo acomoda, y también a Villalba, había que acomodar esas piezas, en cuanto al retroceso, de golpe, córner, anticipa bien Mauro Zeto, y 4 a 2, gran gol del central de San Lorenzo, que había ingresado por Bufarini, que está suspendido, Alvarado pasó de lateral, Zeto aprovecha su chance, Jugada preparada, anticipo del momento, No, no, no fue preparada, fue anticipo, primero piqué al segundo palo, y a último momento, arranqué para el medio del área, y cayó la pelota ahí, y me cayó justo, Deja la cancha, el hombre de la noche, el Pipi, Leandro Atilio Romagnoli, la gente se rompe las palmas, entra con teras, y escuchen, Buenas tardes, felicidades, mirá que ni cualquiera, a 300 partidos, en San Lorenzo, las palabras de Juan Antonio Pizzi, de golpe, bueno, cae, no hay infracción, bien por Pitana, pero, cobra una para nosotros, papá, dice el ruso Cielinski, enojado con el árbitro, detalle, pasó a Pasesco, a Veldanio, codazo en la cintura, después, en la nuca, y después, pomba, trompada en la cabeza, así lo trató a Tito Villalba, que pese, a que se fue, con una tibia ovación, de la gente, reemplazado por Fontanini, está un poquito enojado, lo tuviste que sufrir todo el partido, nosotros lo tenemos, grabado por supuesto, ahí con la cámara, que estamos atentos a esas cosas, la verdad que muy bien, no te trató, no, es malo, es malo, pero bueno, ya me voy a acostumbrar, los defensores así, no, no, no me había tocado uno, todavía así de esta manera, y bueno, lo sufrí mucho, pero nunca en inferiores, así, ¿qué te hacía? te pegaba en la nuca, en el cuello, ¿qué te hacía? sí, la verdad no, igual va muy bien arriba, muy fuerte, así que me parece que voy a tener que meter un poquito más de gimnasio en la semana, ahora le decía a Pici que me pongo un defensor de esa manera, que me cacheté toda la semana, si por lo menos mejora eso, le vamos a pegar un poco en la semana, con cuidado, porque tenemos dos delanteros nada más, así que lo vamos a cuidar por las dudas, con el ingreso de Fontanini, quedó más de volante, y después, Gentiletti de tres, los centrales, Zepi Fontanini, y Alvarado de cuatro, pero claro, más bajaba tanto, y parecía una línea de cinco, ¿eso estaba trabajado, se dio? no, no, se dio, se dio, a mí me metió de volante, no, me metió de volante, que queríamos más que nada cuidarlo, porque ellos habían metido mucho delantero, y bueno, por suerte se salió bien. Y así lo terminó aguantando San Lorenzo, Belgrano va a tener la última, en los pies de Farrey arranca la jugada, lindo pase al picante, que se trabó, y no la pudo embocar de taco, y después, Rigoni lo pierde de zurda, en el final, pelea entre Pizzi y Cialinghi, en la boca del vestuario. Nada, nada que comentar. Es un tema entre Pizzi y Cialinghi, nada, no voy a hacer comentario. Ganó San Lorenzo, 4 a 2, le mete toda la presión a Nubes, porque, por ahora, es el único puntero del campeonato. Lanús presionó a todos los equipos que veníamos ahí, nosotros solventamos bien esa presión, y ahora la tienen otros equipos, Boca, Arsenal mañana, y Nubes el lunes. Hay que ver si pueden hacer lo mismo que hicimos nosotros, y ver cómo quedamos el día lunes. Volver a ganar, después de ir empatando, después de ir ganando 2 a 0, pero creo que muestra un poco la ambición que tiene el equipo, y las ganas que tiene de estar ahí arriba. Para mí era un momento especial, y estar jugando 300 partidos con la camisa de San Lorenzo, y poderlo compartir con ellos, pero acá lo importante es lo grupal y no lo personal. Lo grupal es que tenemos todo en mente el objetivo de salir campeón, y este era el partido. No podemos pensar en Rafaela, o en el último con Vélez, tenemos que ir paso a paso, y lo estamos haciendo, y bueno, creo que hoy lo jugamos de esa manera. Creo que nosotros aprendemos constantemente de las cosas que nos van pasando en la vida, pero mucho más se aprende cuando el desenlace de ese aprendizaje, es muy doloroso, a nivel personal me tocó vivir con Central, ojalá nosotros podamos revertir esa situación, sabiendo que es muy complicado, y sabiendo que hay otros equipos que tienen las mismas posibilidades que nosotros, pero bueno, el tiempo dirá. Al margen de eso, yo considero que he aprendido independientemente, si gane o no el campeón.